Haz, préndeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor, declárate inocente, haz un lado tu orgullo y tus encantos, yo te voy a querer de todos modos, porque soy superior con mi cariño, al amor que te traigan de entre todos, si vas atrás del mar, atrás del mar, ahí te sigo, si vas a un cielo azul, a un cielo azul, yo voy contigo, préndeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor, declárate inocente, desde el campo tanoso. ¡Gracias! 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 Gracias.